Hola, soy Juan Bedrelli y en este vídeo os quiero enseñar de una manera muy clara y rápida y eficiente cómo hacer un retoque de cara. Lo voy a hacer utilizando Photorao, los que estáis suscritos al canal ya sabéis que es el software habitual que utilizo para retocar imágenes. Para los nuevos, debajo en la descripción os dejo un link a mi página web con una recopilación de los vídeos más importantes sobre este software. Os dejo también el enlace para descargar la versión gratuita de 30 días de prueba. También os dejo un código con un 15% de descuento para los que queráis comprar el software. Así que vamos adelante con este retoque. Es un RAW con ningún tipo de ajuste. No voy a hacer el revelado sino que directamente voy a ir al retoque para no alargarnos. Así que me salto el módulo de revelado, me voy a efectos directamente. Primero también dar las gracias a Silvia Vos que está presente en Instagram, tiene un canal de YouTube. Os dejo debajo los enlaces por ser tan amable de dejarme jugar aquí con su rostro. Nos vamos a efectos y aquí lo que voy a hacer es un ajuste local, es decir, voy a pintar con un pincel y lo que voy a hacer es pintar con un color, es decir, voy a aplicar un color aquí encima. ¿Qué color? Pues básicamente cogeré el cuenta gotas y buscaré un tono neutro de la cara. Por ejemplo, aquí. De esta manera en este pincel tengo cargado un tono de piel similar a un 30% de opacidad. Suelo utilizar el 20, entre 20 y 30. Lo he puesto al 30 para que veáis muy claro el efecto que conseguimos. Pero estaría entre un 20 y un 30, depende lo que estéis buscando. Vamos a pintar aquí encima y veréis cómo va cambiando todo el rostro, vamos eliminando cosas. Lo voy a hacer rápido para que veáis, porque la intención del vídeo es enseñaros esta técnica y que seáis vosotros los que la pongáis en práctica, pero en estos temas hay que ir poco a poco y ser precisos en el ajuste y dónde vamos pintando. Fijaros que suaviza incluso las sombras, nos quedará un rostro mucho más suave. No estoy pintando ni los labios ni los ojos porque le voy a hacer un retoque posterior. ¿De acuerdo? Más o menos aquí ya lo tendríamos. Vamos a ver de dónde venimos. Preview, aquí estamos sin ningún ajuste con la capa esta de pincel. ¿Qué más podemos hacer? Quitar estas manchas como con el borrador automático. Básicamente nos colocamos encima, le vamos dando y eliminará las manchas perfectamente. Vamos a hacer esta de aquí, agrandamos un poco, clicamos encima. Venga, ya lo tenemos, vamos a las otras manchas. Bien, ahora voy a añadir dos capas más. Una en los ojos y una en los labios. Empezamos con los labios, poco de detalle y saturación. Y vamos a pintar solo en los labios para darles un poco más de fuerza. Y otra capa para pintar los ojos también. Les vamos a dar un poco más de exposición, un poco más de estructura de detalle. Pintamos los ojos para que se vean más claros. Pues aquí estaría, hemos hecho básicamente una capa ya pintando en color al 30% simulando el tono de la piel. Hemos pintado los labios, hemos pintado los ojos. Y para terminar, lo único que haría es volver al módulo de revelado. Y aquí sí que le daría un poco de contraste. A ver si, ya que nos ha quedado una imagen un poco más suave, más plana. Pues a ver si logramos, dando un poco de contraste, como el 10%, solo darle un poco más de fuerza. Y vamos a ver el antes y después, a ver qué os parece. Fijaros, imagen inicial, imagen resultante. Fijaros que ha cambiado muchísimo. Hemos sido bastante rápidos, pero hemos dejado el cutis de una manera bastante fácil. Hemos reforzado los labios, los ojos también. Y en fin, ya veis que ha sido tan fácil como pintar encima con el color de la piel. Ya está, espero que os haya sido de vuestro interés. Como siempre agradezco los comentarios, los likes, que compartáis el vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis porque cada semana voy colgando aproximadamente unos dos vídeos. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.